Hola mis amores, como me les va? Bueno, en esta vez voy a enseñarles la preparación del aguardiente de mi tierra, Delicia del Alma. Voy a indicarles paso a paso, como es esto. Ahora voy a preparar el tanque, voy a lavarlo. Primero al tanque para poder poner el guarapo que ya está fermentado aquí para poderlo cocinar. Bueno, acompáñenme ahora sí porque lo voy a lavar al tanque. Bueno, ahora estoy poniendo el agua aquí para lavarlo bien al tanque. Para poder luego poner el guarapo para poderlo cocinar. Se lo lava bien. Se le lava bien el tanque con bastante agua. Una vez que ya está bien lavado, ahora sí vamos a taparlo. Una vez que ya he tapado aquí el agujerito, ahora sí voy a trasladar el guarapo de allá de los tanques. Estoy aquí en el terreno de mi tío Segundo. Todo el alambique es de él. Nos ha hecho el favor de prestarnos por el día de hoy para poder hacer aquí la elaboración del trago. Bueno, pues aquí también mi tío lleva muchos años en esto sacando este rico y delicioso aguardiente de caña de mi tierra. Bueno, aquí les voy a indicar que ya está el guarapo fermentado. El guarapo es de lo que nosotros molimos la caña. El puro jugo de la caña lo trasladamos en este recipiente llamado pipa. Pero antes de eso, para poderlo fermentar, se le pone harina de maíz con un poquito de levadura para que pueda fermentar. Y aquí está en esta pipa tres días. En este caso ya está listo el guarapo para poderlo trasladar al tanque y cocinarlo para poder sacar el aguardiente. Para saber si ya está listo la fermentación del guarapo, es cuando ya deja de hervir. Y también cuando está el sabor un poquito ya medio amarguito. Ahí es cuando ya está listo para poderlo sacar. Voy a colocarle aquí una manguera para poderlo trasladar al guarapo al tanque. Bueno, para poder trasladar el guarapo aquí al tanque, lo hacemos de esta manera. Yo aquí lo voy a hacer con una manguera, pero le voy a chupar un poquito y luego le traslado aquí la manguera. Una vez que ya hemos llenado el tanque, ahora sí vamos a taparlo. Bueno, pues esta tapa lo hemos hecho de un lechero nosotros. Vamos a tapar de esta manera para poderlo poner aquí con una guadúa. Como ya le estoy aquí tapando, para tener mayor seguridad, para que la tapa no salte con el fuego, aquí le voy a poner una piedra. Una vez que ya lo he colocado al tubito este de caña, de guadúa, ahora sí le vamos a colocar aquí este aparatito que se llama culebra, que es de bronce. Le estamos poniendo aquí en este tanque con agua para que se pueda enfriar el momento que ya se vaya a hacer el trago. Bueno mis amores, como ustedes habrán visto todo el proceso, como lo he hecho yo para poder trasladar el guarapo acá en el tanque, para poderlo cocinar y hacer este rico aguardiente. No obstante les voy a repetir, yo he puesto aquí el guarapo, le he tapado aquí con este lechero, le he puesto también aquí un tubito de caña de guadúa, luego lo he trasladado acá, aquí le he conectado aquí en este material de bronce llamado culebra y lo he puesto aquí en este tanque. Lo he puesto también con agua para que se pueda enfriar, luego de ello como verán ustedes el momento que hierve, esto viene el vapor por todo este sitio, llega aquí, se enfría y una vez que está en frío sale aquí por esta punta del aguardiente. Ahora sí voy a poner el fuego. Le ponemos bastante leña, para que se cocine aproximadamente unas 4 horas. Bueno aquí al inicio de la cocinada le ponemos bastante fuego, una vez que empiece a hervir, ya empiece a salir el vapor, ahí sí le retiramos el fuego, tiene que estar a fuego lento. Bueno como con el pasar del tiempo aquí la culebra, el tubito que ustedes ven, allá también el lechero se nos ha venido a agujerear, ahora sí voy a hacer un engrudo para poderlo tapar. El engrudo consiste en un poquito de agua con harina. Aquí le estamos tapando muy bien, con mucho cuidado para que no quede un agujero, porque una vez que quede el agujero se va todo el vapor por ahí y ahí sí se desperdicia todo el aguardiente. Esto es un aguardiente muy sano mis señores, quiero que ustedes entiendan este aguardiente muy sano. Es prácticamente de la huerta a la mesa, porque así ustedes pueden servirse estrago sano, no hace daño para nada, porque es directamente del jugo de la caña a cocinarlo sin ningún componente de nada. Bueno aquí estoy curando la culebra, mis amores les quiero explicar, la culebra es hecho en material de bronce, es un espiral, el espiral es con la finalidad de que vaya, en cada vuelta vaya el vapor y se vaya enfriando y pueda llegar a su término final el aguardiente. Ya, una vez que ya he terminado de curar todos los agujeros, ahora sí voy a continuar mandando el fuego para que en unos 10 a 20 minutos ya pueda salir el aguardiente. Ahora sí ya está cayendo el aguardiente como verán ustedes, y esto es un chorro muy finito para que pueda hacerse de la mejor manera el aguardiente. Bueno, aquí les estoy indicando cómo sale por primera vez la punta. Bueno, una vez que ya hemos terminado de destilar el aguardiente, ahora sí lo vamos a componer para poderle ver los grados de trago que tiene que tener esta latita de trago. A ver, ahora he puesto aquí la punta, la punta es el primer trago que sale, esa es la punta. Y lo vamos a mezclar con un poco de vinilo, el vinilo es lo último que ya sale. Bueno, pues aquí con una varita le vamos a dar la vuelta. Bueno, ya está el grado exacto, es cuando aquí se hacen bastantes perlas. Bueno, ya está aquí entreverado todo el trago. Hemos cogido por galones la punta y el vinilo hemos entreverado para que puedan dar los grados perfectos para que puedan quedar muy bien el trago. Ahora sí, como verán ustedes, también es una forma de ver que ya está el trago cuando queda mucha perla aquí encima del balde. Ya está perfecto, este rico y delicioso trago. Bueno, pues espero que les haya gustado este proceso. Va muy dedicado para todos ustedes. Quiero enviar un saludo al mundo entero. Nos vemos en las próximas recetas.